Muy bien, pues el primer paso para cambiar las balatas es utilizar esta pinza, esta pinza se llama pinza ahorcadora tiene una forma curva que hace que no dañe la manguera recuerda que si empujas el pistón hacia adentro, la bomba, el repuesto es como una flor, así si tu empujas el pistón, hay una contrapresión, entonces el repuesto se puede dañar no es recomendable empujar el pistón porque dañas tu bomba entonces como se hace, poniendo esta pinza, la pones acá esta pinza la venden en tiendas de herramientas automotrices entonces así cancelas y ya no hay paso de líquido el siguiente paso sería aflojar el furgador que tenemos acá aflojas el furgador pones un recipiente así en un video posterior te voy a mostrar como hacer esta herramienta para sumir el pistón, entonces ponemos acá una balata cualquiera, puede ser incluso la que traía, ponemos esta herramienta que es un opresor y incluso solamente con la mano lo que le recomendamos aquí a nuestro cliente, ¿cómo te llamas? a Rafael Martínez, un saludo para él, es cambiarle el líquido de frenos porque miren hasta lodo parece que le está saliendo, miren tiene 90 mil kilómetros dices, ¿no? pero por lo que se ve nunca le han cambiado el líquido de frenos miren, miren cómo sale, está negro ¿no? entonces acá se puede ver mira mira ¿ya viste? sí sí, entonces como ya lo hemos dicho en videos anteriores si tu auto trae frenos ABS esto es delicadísimo porque dañas tu bomba tu bomba de ABS por no cambiar el líquido de frenos, ¿no? entonces aquí ya se sumergió el pistón ahora lo que vamos a hacer es sacar estos pernos que tenemos acá uno y el siguiente perno y le vamos a echar ligeramente un poco de grasa para que lubrique esto es porque luego gasta la balata chueco, ¿no? entonces este es el primer paso ahora vamos a limpiar estas partes de acá donde trabaja la balata y ahora sí le vamos a echar ligeramente un poquito de grasa ten cuidado de no manchar el disco simplemente acá muy bien ya que pusimos la grasa a veces la grasa ya viene incluida en las balatas que tú compras en otras ocasiones no la trae y pues ya la tienes que poner, ¿no? aquí tenemos las balatas las balatas las balatas nunca se deben de tocar no se deben tocar las pastillas, ¿verdad? es algo muy importante entonces aquí te voy a mostrar una pequeña diferencia correcto, miren aquí este moñito es un poquito más grande que este si lo notan se ve ahí luego se ve este más grande y este más pequeño el grande va dentro del pistón del cáliper acá ¿no? entonces lo vamos a poner así y ya el más pequeño lo vamos a poner acá así se diferencia y ahora sí viene el momento de la verdad esta pieza miren hay que ejercerla hacia atrás así para que entonces entre la guía acá y que no pase lo que estaba pasando que esta pieza la pusieron de este lado entonces primero ingresa la parte de abajo así ahí miren ya la balata quedó atrás y su seguro y ya nada más es cuestión de ponerla así en su lugar y ya está para esto se ocupa una llave yo ocupo la llave tor 45 ¿verdad? pero puedes utilizar una llave allen también para poder este quitarla ¿no? entonces aquí nada más ejerces presión para que entre el tornillo y entró y ya ponemos el de abajo ¿no? ahora vamos a apretar y después te voy a mostrar cómo se va a purgar ¿no? vamos a purgar aquí no hay necesidad de que alguien pise el pedal de freno tú solo lo puedes hacer apretamos bien ahí está ahora sí hay que quitar la abrazadera la pinza ahorcadora la quitamos abrimos el purgador y esperamos hasta que salga el líquido ¿no? miren ya está saliendo el aire acá esperamos tantito a que sea continuo y una vez haciendo esto cerramos el purgador y de esta manera purgamos la mordaza de este lado ¿no? entonces aquí no hubo necesidad de rectificar el disco porque está en buenas condiciones no tiene ceja no tiene desgaste entonces está en buenas condiciones ¿no? solamente se hizo eso ahora el cliente nos dice que de una vez aprovechemos y reemplacemos el líquido de frenos porque como viaja bastante quiere que sus frenos estén al toque ¿no? pues esto ha sido todo en este día esperemos que te haya gustado el video recuerda suscribirte si no lo has hecho regalarnos ahí tu like y activar la campanita de notificaciones ¿no? pues hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video